Bueno, hoy y mañana, miércoles y jueves 5 y 6, hay asamblea en todos los bancos en las últimas 3 horas de atención al público. Y bueno, calculo que se van a seguir profundizando a medida que pase el tiempo. Recordemos que el reclamo es la paritaria, la reapertura de la paritaria que estaba prevista en nuestro cierre de paritario del mes de abril, que fue por todo el año, de enero a diciembre del 2016, en un 33%, y se trata tratando de poner en vigencia la cláusula número 15 que habilitaba a cualquiera de las partes a poder pedir la reapertura. Bueno, ahí estamos en ida y vuelta, y tratando de reabrirla como para evitar un poco esta discusión del bono o no bono, que nosotros creemos que en principio nos complica en relación al año que viene, porque estaríamos dejando un porcentaje de lado con el bono que lo charlaríamos directamente, o lo tenés que trasladar al 2017, que va a ser muy complicada la discusión, o directamente los trabajadores estarían perdiendo un porcentaje, cerca de un 10% por abajo del salario de que se negocia en la paritaria que viene. ¿Las cámaras tienen postura tomada respecto de las peticiones que están realizando ustedes? ¿Se conoció? Se hizo una presentación hace 15 o 20 días a la Cámara, al Banco Central, a todas las cámaras empresarias y al Ministerio de Trabajo de Nación, la verdad que no hay respuesta todavía, y creo que tiene que ver con esto que hablábamos, que todavía está jugando en esta discusión el tema del bono o no bono, hay algunos sectores que ya están saliendo, ayer salió a decir también algo Pablo Moyano, así que bueno, vamos a ver cómo viene la mano, pareciera que por ahora hay que tratar de presionar por la reapertura de la paritaria, después veremos cómo se termina cerrando. ¿Hay algunas otras cuestiones que exceden o que no tienen que ver estrictamente con la cuestión paritaria que hace a la estabilidad laboral que esté preocupándolos? Y sí, la verdad que tenemos varias cuestiones, mientras que se hacían las medidas en la semana pasadas, a nosotros nos saltó un despido en el Banco Municipal de La Plata, otro en el Galicia, corre en riesgo la fuente de trabajo del Banco Finanzur, porque de alguna forma está vendiendo la cartera al Banco Industrial, y hasta donde sabemos, o estamos presionando para que sea, pero hoy por hoy no está contemplado el paso de los empleados, el riesgo de trabajo de los empleados del Procrear del Banco Hipotecario, y el Citi de la banca minorista pasando aparentemente, comprándolo el Santander, también con complicaciones en todos lados, con lo cual hay un avance en la pérdida, no hemos perdido todavía fuente de laburo, pero hay un avance por lo menos de las patronales en presiones. Gracias por ver el video.